Chilaquiles Fit Los tomatillos y chiles se están cocinando, vamos a hornear las tortillas. Primero las vamos a cortar en 8 partes. Ahora les vamos a rocear un poquito de aceite en el spray y las vamos a meter a tu freidora de aire o en el horno convencional. Vamos a colocarlas a 400 grados por unos 6 o 7 minutos. Vamos a preparar la salsa. En la licuadora vamos a poner los tomatillos, el chile, la cebolla, el ajo, cilantro, comino. Le agregamos agua y un poquito de sal y vamos a mezclarlo. Ya listos los totopos, vamos a sacarlos de la freidora. Asegúrate que estén bien doraditos, estos ya están listos para servirse. Los vamos a colocar en un plato y vamos a prepararlos aquí. Vamos a agregarles la salsa, dependiendo qué tan mojaditos te gusten. Les colocamos la salsa verde, a mí me gusta con bastante. Vamos a ponerle yogur griego como el sustituto de la crema. Si no tienes el yogur griego, también le puedes poner queso cottage. Y le ponemos cebollita. Bastante también me gusta. Un poquito de cilantro, unas hojitas de cilantro. Y un poco de queso panela. Vean qué rico. Y así quedan nuestros chilaquiles fit. Y para complementarlos puedes acompañar ya sea con claras de huevo o con huevitos o con algún tipo de proteína, carne. Y a disfrutarlos.